Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Recuerda que tú eres muy importante para Jesús. Así que levanta la cabeza, ánimo y sonríe. Lindo domingo, te saluda tu amiga linda. Y la pregunta para hoy es, ¿por qué vuelan las aves? A Camila le encantaban los columpios. Cuando llega al parque, va corriendo a sentarse en uno. Le encanta subir cada vez más alto. Se empuja con las piernas, cierra los ojos y se imagina que vuela. Se pregunta, ¿por qué no puedo volar como las aves? ¿Alguna vez te has preguntado tú por qué no puedes volar como las aves? La respuesta es, ¿por qué no tienes alas? Las aves vuelan porque tienen alas y por la forma en que esas alas están diseñadas. Las alas hacen que el aire se mueva más rápido y se genere una presión que crea un impulso. Ese impulso es el que permite a las aves levantar el vuelo. Una de las aves que tiene el vuelo más espectacular es el halcón. Extendiendo sus alas, alcanza los 100 kilómetros por hora en vuelo horizontal. Cuando avista a una presa, pasa un vuelo vertical y llega hasta 360 kilómetros por hora para balanzarse sobre ella y cazarla. Jesús mencionó a las aves. ¿Quieres saber qué dijo? Fue esto, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. Las aves son maravillosas, pero mucho más maravilloso eres tú. No lo olvides. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!